¡Suscríbete al canal! Si vos tenés que hacer un paneo de cuál es la gravedad de la situación que está habiendo Brasil, ¿qué dirías? Bueno, no se puede saber la gravedad porque al ser una crisis que se está desarrollando ahora, no sabemos cómo va a terminar. Los más pesimistas dicen que esto puede terminar en un juicio político a Dilma. Y esto es algo que parecía un escenario muy lejano hasta hace unas semanas. Parecía circular solamente en los ámbitos más extremistas. Y esto fue copando, te diría primero, la agenda mediática, donde ahí está la Globo, la Rista Bella, una serie de medios muy opositores que fueron instalando la idea de que esto era posible al menos. Y se fueron sumando fuerzas políticas opositoras donde ya esto no parecía un imposible hacerle un juicio político a la presidenta. Y los más optimistas, empezando por la propia Dilma, los sectores del PT, etcétera, que creen que esto va a ser, finalmente, seguir diluyendo con el tiempo conforme la crisis económica que vendría a ser como el sustento de la crisis política sea superado. Yo creo que, a mí, tratando de hacer, siempre es muy difícil entender una crisis en otro país, por más que esté cerca, porque hay una serie de cuestiones locales, de una historia nacional que es difícil conocer y entrar en detalle. Pero, para darnos una idea, yo diría que ahí lo que se rompió es lo que inventó Lula en el 2003, que es un tipo de gobernabilidad que está sustentada en dos cosas, básicamente. Una alianza entre el PT y otro partido, que es el PMDB, que es el gran partido aliado del PT. Hoy esa alianza está, te diría, rota al menos con varios líderes de ese partido. Y, por otro lado, una alianza económica que era de Lula con grandes empresas brasileñas, en general, constructoras. Odebrecht, Camargo Correa, las conocemos porque en Argentina también tienen un rol. Fueron empresas cada vez más grandes que se transnacionalizaron, que durante los años de Lula se convirtieron en gigantes porque, además, el Estado comenzó a invertir en obra pública, algo que para nosotros también es conocido. Esas empresas que decían, bueno, el caso de corrupción de Petrobras, que es el editor de los diarios, podría resumirse en que es un caso de corrupción desde donde está la Petrobras, la empresa pública de Petróleo Brasil, y estas empresas privadas que hacen construcciones civiles, de ingeniería, puentes, etc. Entonces, el lulismo, el PT, tenía esas dos alianzas. Una política con el PMDB, una económica, si querés, desarrollista con estas empresas. Esas dos hoy aparecen rotas y por eso el gobierno de Lima está débil. Digo, como para hacer una síntesis conceptual que más o menos se entienda por dónde va la cosa. El tema es, por reconstruir otro tipo de gobernabilidad, ahí tenés a los movimientos sociales, sectores que dicen, apoyen, apóyense nosotros, para que la salida no sea por derecha. Exacto. Los sindicatos. Sí, no, recién al pasar mencionaste sobre los diarios, y yo pensaba, digo, el rol de los medios hegemónicos en Brasil, ¿es similar al en Argentina? Sí, con la diferencia que ni Lula ni Dilma dieron la batalla que en su momento decidió dar Néstor Kirchner y después Cristina con la ley de medios y todo lo que sabemos. Eso en Brasil no ocurrió, hubo algún debate incipiente, si querés, más ligado a algunos intelectuales que empezaron a intentar plantear ese debate. Nunca llegó a ser una ley en el Congreso, ni a tener un debate como tuvimos acá, y por lo tanto tampoco se puso en cuestión. Recién ahora, cuando esos medios que vos decís realmente están en una posición furiosa, empezaron los propios dirigentes políticos a señalar con el dedo, a decir, ahí tenemos un enemigo. Pero te diría que ya no ocurrió ese enfrentamiento y por lo tanto, para darte una idea, en Brasil no hay medios progresistas. Para, como siempre se hace una comparación, no existe el Página 12 por allá. Claro. No, es todo claridad y claridad. Ese tipo de medios que son, además de opositores, muy conservadores. Hay revistas alternativas. Sí, hay una revista, ahora no recuerdo el nombre. Como Caros Amigos, por ejemplo, pero son revistas. Estamos hablando de círculos o personas. Intelectuales. Claro, exacto. Fede, también hay algo, yo recuerdo cuando Lula planteó la necesidad de de alguna manera regular la concentración de medios, o Globo al día siguiente le puso en la tapa, Lula es un censor, quiere disciplinar, bueno, algo similar a lo que pasó acá. Y ahí hubo un retroceso también del PT. Ahora, el retroceso mayor, para simplificarlo, o uno de los mayores, está en el nombramiento de Joaquín Levy, creo que es. Joaquín Levy, el ministro de Economía. Levy, el ministro de Economía de Dilma. ¿Por qué se dio eso? ¿Qué pasó? En realidad, Lula también tuvo ministro de Economía, te diría, más neoliberales, o en el filo entre cierto desarrollismo muy tibio y representante del sector financiero incluso. O sea, que no es, sería injusto decir que Dilma, después del ministro de Economía muy heterodoxos, vino un ministro de Economía de pronto neoliberal. Siempre fue una cartera que el PT negoció con los sectores de poder en Brasil, con las empresas, con el sector financiero, con los bancos, que en Brasil es un sector muy poderoso también. Entonces, acá lo que pasa es que también vino después, ustedes se acuerdan, la campaña electoral, estamos viendo después de campaña. La última campaña de Dilma, esa famosa que ganó por un porcentaje muy chico de votos, que peleó palmo a palmo hasta el final. Y el rol de las encuestas ahí también. También, pero se acuerdan que el discurso de Dilma es, conmigo no va a haber ajuste, y señalando a Aesio Neves, que era el contrincante, que si se asumía él iba a haber ajuste económico, iba a haber recesión. Bueno, en fin, el tema es que después de ganar Dilma con ese discurso, pone a Joaquín Levy en el ministro de Economía a hacer un ajuste. Entonces, ahí es donde pasa un poco lo que vos decís, como empieza a haber una extrañeza, no solamente de los ajenos, sino de los propios, de las filas propias dentro del PT, dentro de los sindicatos, los movimientos sociales, diciendo, ¿qué pasó con esto que votamos? Y de pronto empieza a aplicar el programa que parecía que era el del contrincante. ¿Y el escenario brasileño ahora está expectante a ver los movimientos de Lula o no? Lula es un tipo que, desde que dejó de ser presidente, esto, por más que estamos en veda, siempre es interesante porque los escenarios nunca son iguales, pero siempre hay enseñanzas, ¿no? Tenemos a Lula que pasó de ser líder y presidente, dejó de ser presidente, pero siguió siendo líder. Y una presidenta de Dilma que fue ocupando el lugar. La verdad es que Lula fue muy respetuoso del gobierno de Dilma y le dejó armar su equipo con las diferencias que desde el comienzo tuvo, eligió su gabinete, gobernó. Pero al mismo tiempo, Lula siempre fue una presencia que en algún momento se discutía si no era molesta, si no opacaba a Dilma, pero a medida que empezó a aparecer la crisis, uno de los primeros recursos, si querés, que empezó a utilizar Dilma es a Lula. ¿Por qué? Porque Lula no tiene los condicionamientos de estar gobernando, pero sigue siendo el líder más popular por lejos de Brasil. Si se presentan elecciones, mañana la gana. Y hay elecciones en 2018, que tampoco es en tanto tiempo. Y entonces empieza... Ayer mismo grabaron un spot, Dilma y Lula, un poco saliendo en defensa del gobierno. Pensá que Lula no cumple ningún rol institucional, sin embargo, a nadie se le escapa que es la espada que tiene Dilma para aguantar esa alianza social, la alianza política que todavía sostiene a Brasil. Es fundamental Lula. Pero al mismo tiempo está fuera del gobierno. ¿Me entendés? Es como son las dos cosas. Fede, dos minutitos nos quedan para hablar de lo regional, no solamente de Brasil. ¿Cómo afecta a lo regional Brasil la situación dramática, reitero, dramática, que está viviendo Venezuela? No tan dramática como la muestran igual. Yo digo que no sea complicada. Una situación muy difícil desde el punto de vista económico. Sí, pero acá se habló de ola de saqueos. Bueno, no, 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 no me refiero a su propio punto económico, concretamente a lo económico. Digo, ¿cómo afecta eso sin Chávez, sin Lula? No podemos nombrar gente en Argentina, pero sin algunos líderes en Argentina. ¿Cómo afecta a los regionales? Mirá, es que todos los países que vos nombraste, incluido el nuestro, podemos incluir Uruguay también, que ayer, por ejemplo, hubo una huelga general. La primera huelga en Uruguay después de siete años, que se la hacen a Tabaré Vázquez. Todos los países viven la misma situación, cada uno la digiere como puede. ¿Qué es? Un recambio de liderazgos, lo que vos decís, no está Chávez, está Maduro, no está Lula, está Dilma, no está Mujica, está Tabaré, etc. Hay un recambio lógico, porque son democracias, porque, bueno, por distintas razones. Y esos nuevos liderazgos se encuentran con una complejidad estructural que es, ya no estamos con los crecimientos hasta esas chinas, ya no estamos con los precios. Entonces, Venezuela, podemos decir cualquier cosa y analizar un montón. Ahora, el 90% de lo que exporta Venezuela es petróleo. El petróleo se cayó. Bueno, va a tener problemas. El precio más bajo en el último año. Lógico, entonces ahí hay un problema económico, le pasaría a Maduro o a quien sea. Entonces, está atravesando eso. Pero te diría que lo que es similar, interesante ver en todos los países, es que todos están atravesando una transición que es de liderazgos, y también te diría de reajuste el modelo. Veíamos las propagandas de políticas donde los jóvenes incluidos, toda esa primera oleada que hubo, que en todos los países fue más o menos similar, más derechos, economía más democratizada, más empleo. Eso ya se hizo y estamos en otra etapa que es más compleja. Esa otra etapa los gobiernos la están transitando como pueden y en general con cimbronazos. ¿Por qué? Porque tenés mayor restricción externa, mayor complejidad económica y además la gente, todo eso ya lo cobro, digamos. Empiezan otras demandas. Empiezan otras demandas. ¿Fue de la movilidad social ascendente? Exacto. ¿Qué viene? ¿Cuál es la agenda, te diría? ¿Qué es lo que va a dejar estos nuevos gobiernos, estos gobiernos que son nuevos liderazgos, como agenda en los próximos cinco años? ¿Qué habrán hecho? En general la agenda de nacionalizaciones, de mejora de derechos, eso ya ocurrió. Lo que hay que ver es hacia dónde se va. En principio están todos tratando de sostenerte, diría, el barco para que no se caiga. Fede, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Federico Vázquez, analista internacional, estuvo aquí en Criaturas Salvajes. Nos vamos a un corte rapidito y ya regresamos con más Criaturas Salvajes, por supuesto.